Saludos, bienvenidos a la gran fiesta del cicloturismo. Les presentamos la undécima edición de la Mallorca 312 con energías renovadas. Buen ambiente en la feria el sábado con la recogida de dorsales y con la presencia de Super Sapiens que mide la glucosa en sangre. También algunos números 1 del ciclismo que ya se dejaban ver por la Playa de Amuro. Entre ellos el alemán Jan Ulrich que vuelve a estar en forma y se animó a participar por primera vez en la Mallorca 312. Tremendo el abrazo con Josefa Bellocchi ya que no se veían desde el Tour de 2003 antes de la caída de Bellocchi en la Rochette. Ahora Ulrich disfruta de la bicicleta en Mallorca. I love this paradise island. It's a paradise for cycling. Alberto Contador dio relevo a Mavi García como dorsal 312 de la prueba. Es la primera mujer que goza de este reconocimiento. Es un paso adelante para nosotras que poco a poco las cosas van cambiando, que sea una chica pues también hace que esto crezca y bueno, contenta. Y el sábado por la tarde Contador volvió a estar en contacto con el público presente en la feria. Feliz de volver a disfrutar sin la presión de las carreras profesionales y con una anécdota relacionada con Jan Ulrich. Llegamos a competir. Otra cosa es que yo no le ponía en dificultad, pero llegamos a competir. Solamente me presenté a tres corredores en la historia. Uno era Pantani, otro era Armstrong y otro era él. Y le digo, en la Vuelta a Alemania, hablábamos ayer, en la Vuelta a Alemania me acerqué a ti y dije hola, soy Alberto Contador. Con mucho gusto. Buen madrugón el domingo, pero con alegría y también algo de nervios. A las seis y media iba a empezar la prueba en Playa de Amuro. Última puesta a punto para arrancar la undécima edición de la ya mítica Mallorca 312. Y al frente, caras bien conocidas para todos los amantes del ciclismo. Así arrancó por fin esta prueba que tantos echaban de menos. Los primeros compases de la prueba transcurrían de noche por el cambio de fecha al mes de octubre. El año que viene volverá a su tradicional fecha de primavera, concretamente el 30 de abril del 2022. Abrirá el calendario de competiciones de las Milestone Series con distintas pruebas ciclistas por Europa. Después de recorrer parte de la costa, pasado Alcudia y el puerto de Poyensa, empezó ya la primera subida de la Serra de Atramuntana. Buen madrugón. Disfrutando. Ahora ya cogiendo calor. Un año más, los participantes podían enfrentarse a cualquiera de las tres distancias que propone la prueba. 167, 225 o 312 kilómetros. Al lado del embalse del Gork Blau, encontraron el primer avituallamiento. Momento para recargar líquidos que buena falta hacía, a pesar del frío y las cuatro gotas que caían. Buen ambiente y a disfrutar. Un día guay, la verdad. Muy bien, con las puertas cerradas. Esa es la mejor parte. Sí, tiene que ser enviado energía. Y para ir. Fueron 4.500 los inscritos a la prueba, 1.800 de los cuales mallorquines. Y un 10% del total fueron mujeres. Es la cifra más alta de participación femenina en eventos de este tipo en España. Duros kilómetros por la Serra de Atramuntana y con un tiempo intermitente. Pero al final los ciclistas acabarían teniendo meteorología para todos los gustos. Este es un punto crítico y decisivo. La bifurcación que separa, por un lado, los corredores de las dos pruebas más largas y hacia el otro, los de la 167. El caso era disfrutar de este evento patrocinado por la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y la Fundación Mallorca Turisma. Uno de los lujos, como comentan los participantes, es gozar de las carreteras cerradas al tráfico del vehículo privado. Primer habituallamiento sólido para recuperar fuerzas en esta carrera que significa muchas cosas. Las 10 primeras ediciones conseguí hacer las 10.312 y esta es la primera cortita y estoy ahí, relajadito del todo. En Sporlas volvieron a coincidir todos los corredores. Buen ambiente, como siempre, en este bonito pueblo de la montaña mallorquina. Y oportunidad también para tomar otro tentempié. Nos hemos comido un frit muy bueno, un frit mallorquín. Ya que estamos por el país, vamos a aprovechar y a saborear la gastronomía mallorquina. La carrera siguió hacia el pintoresco Plata Mallorca, pasando por la localidad de Alaró. Contador no aflojaba ni un momento. Y en Lloseta, fiesta. Momento para descansar y respirar un poco. La verdad que está muy bien montado. Está muy bien montado. Toda la... El 10.312 ya tiene mucha experiencia, hay muchos años y está muy bien, la verdad. Tenemos barritas, geles, también damos bocatas de nocilla, de jamón york y también de fruta. Tener Mallorca, las carreteras cortadas para ti, poder disfrutar de la bici, del paisaje. La verdad es que es un lujo. Realmente súper chulo. Muy chulo. Contador apenas se paró a por líquido y salió disparando. Para completar cuanto antes la prueba. Decidió finalmente hacer los 225 kilómetros, tras ir buena parte de la prueba con el grupo delantero de la 312. Mientras llegaron ya los primeros de la 167. El más rápido fue un mallorquín, Pera Mangual. Y en mujeres, el mérito se lo llevó el Speckati Storrad. Esfuerzo bastante, porque teniendo familia, tengo una hija, trabajando y tengo que sacar horas de donde puedo. Y por eso también solo puedo competir en la 167, lo otro ya sé que me viene muy grande. La Mallorca 312 compartía parte del recorrido y también línea de meta con la competición de ciclismo adaptado Mallorca Paracycling Tour. Y aquí tenemos a Mavi García, dorsal 312 de la prueba, ya en Playa de Muro, tras los 167 kilómetros. Pues es muy bonito, ¿no? Al final estaba lleno de gente, todo el mundo te anima. Los más rápidos de la 225 fueron Karen Schulheis y el ciclista de montaña Álvaro Lobato, que cruzó la meta sin saber que era el ganador. Sabía que iba adelante, pero ha habido un momento que me he caído y entonces no sabía de los chicos que iban conmigo quién había tirado a la media, quién había tirado a la larga. Y entonces cuando me lo han comunicado, una sorpresa y muy contento. El alemán Dominik Aigner fue el más rápido de la prueba reina, los 312 kilómetros. Era su sexta participación, tras 9 horas y 26 minutos y mucha insistencia. Y Niki Albers fue la más rápida después de 10 horas y 29 minutos de esfuerzo. Llegamos a un icono de la Mallorca 312, la fiesta en el pueblo de Artá, donde el ambiente es siempre inolvidable en cada edición para todos los que llegan con casi 300 kilómetros en las piernas. Algo que todavía no conocía este primerizo de la 312, el alemán Jan Ulrich. Y mirad cómo recibieron a este joven artanenque de 21 años al llegar a su pueblo natal. Y el broche final antes de la meta es la llegada a Artá de Los Verdes, que cierran el grupo de ciclistas de la Mallorca 312. Volvemos a Playa de Muro. Jan Ulrich llegó a meta así de satisfecho. Le esperaba una legión de seguidores y amigos que le llenaron de abrazos, fotos y felicitaciones. Caras de satisfacción y también de sufrimiento después de tantos kilómetros en las piernas. ¡Vamos! Lo que pasa es que yo estoy muy viejo y muy gordo, pero dentro de lo que cabe ha ido muy bien. Un día para recordar. Un día para recordar y una buena comida como recompensa para todos los participantes. Muy bien, muy bien, muy bien. Es muy bien. La fiesta se alargó durante toda la tarde. Cervezas, risas y alegría para completar una jornada épica. Y así fueron llegando ya los últimos corredores de esta Mallorca 312, que ha vuelto con la fuerza y el buen humor de todos sus participantes. El año que viene, más. Saludos y nos vemos el 30 de abril del 2022. Una carrera preciosa, merece la pena. Un ambiente espectacular para la isla, para el ciclismo, para todos. Un ambiente espectacular para la isla, para el ciclismo, para el ciclo de todos los participantes. Un ambiente espectacular para la isla, para el ciclo de todos los participantes.